ni bien a un botajo la ceniza ya quieren ellos a guardar carbón va si usted sabe entonces dice que nosotros pues vendimos que esta patoja y como ella es mi hija va guardar es su hija si y esto esta retajila son mis nietos va chulos son bastante bastante pero pasados de moda sólo él está de la verdad que miren pues le voy a hacer algo agarra formalidad que nosotros no venimos a jugar aquí estamos juzgando nosotros ustedes familia india formal está hablando yo bueno pues nosotros somos una familia va que nos gusta el respeto socializar nos va entonces nos estamos dando a conocer a través de este mi nieto va el motivo de que ahora esperamos que no sea ningún tropiezo hacia ustedes ni nos ni nosotros o ustedes hacia nosotros entonces el motivo de la visita es de que aquí esté como este mi patojo mi nieto viene y que él ya quiere mujer dice para que veas que el otro si es macho loco entonces veníamos aquí nosotros pues hacer la pedida de la muchacha oa pedida yo no sé si ustedes estaban ya enterados o esta misma toja no se organizó mal la muchacha por eso trajimos esto a ustedes si yo llevarlo voy de una vez para mi casa dijiste pues mi hijo que sólo permitió cuando yo me voy pero mire pues su hija la verdad que va a estar en buenas manos nosotros la verdad que tenemos de todo es un muchacho pues ahí están en la casa el abuelo les va a enseñar a trabajar él pues ahí más les va a enseñar a trabajar con trabajo ya por 94 que sabe más trabajar 24 horas yo yo soy amable le empresto mis muñecas y el es que él es el pequeñito el todavía juega muñeca entonces es hombre pues está criticando mi hermano pues este debería dar a ese mijo porque mi abuelito tiene un muñeca y ese mijo mijo para allá lo que nosotros venían a poner si ustedes dos pues aquí yo vengo a poner la cara por mi hijo pues la verdad que él no le falta nada pues ahí ya la muchacha ya voy a visitar en mi casa pues ya conoce mi casa ya fui mamá ese día fui a visitarlos sí pero la verdad que yo no tengo contra ella no me dijo nada te dijo vos no como si no todas las cosas sin decir nada solo fui a visitarlos a ellos solo fui a visitarlos a él nada más espero que no fuiste a hacer nada no sólo a visitarlos y ya yo pensé que le trajo caña a mi hermano porque así están haciendo no caña cocida le di me dio de comer así que yo me quedo con la caja de baño está conforme con la pues aquí le traigo más pues a eso venimos a eso venimos y eso venimos va para a usted suegro no le pica bien bien yo no tengo en contra nada la muchacha yo pues la verdad no tengo ni una nuera yo estoy sola en mi casa pues qué bueno que caché una mi nuera pues va a estar en mi casa vamos a estar dos porque mis hijos no se mantienen pues ahí ya hay amigos que sabe cocinar sabe hacer todos sus oficios mi hijo pues yo me alegro por usted también que le ha enseñado a su hija a hacer todos los oficios porque sí porque me dio comer empanada dice que sabe de todo dice que sabe hacer unas comidas que ni yo lo he probado y la verdad que estoy muy ansioso para probar esas comidas pero más le va a dar de comer a mí a mí me va a dar más de comer vaya entonces si ya fue a tortear allá en su casa entonces rico decir algo qué bueno pues ella sólo en la calle se mantiene no sabe hacer nada sus calzones y las mosquerías encima mira si eso me dado cuenta a ver como que fuera masticado de vaca y lo deja yo les digo por eso yo no lo quiero dar porque yo sé que ella es mirar y porque con usted si fue a tortear en tres creo que tiene así como lo está escuchando sólo en la calle jugando pelotas jugando básquet y cracker también así que olvídense lo dejan o lo lleva muera tiene que saber toda la verdad no pero ya me dio de comida ya hace vida que fue mi hijo yo no sé qué vas a hacer pues entonces este muchachito porque miente fue yo quería quedar bien pero mi mamá porque está diciendo es hay que decir las cosas en vez de que quedarme yo no sé que es sólo en la calle se mantiene jugando pelota en la calle pues mira pues si mi hijo lo quiere el pico el pescuezo va a suelen ver eso que no le dije que lo voy a dejar tu hijo no sabe hacer nada esto más lo va a pagar ahí tiene frío que hay frío ahí hay frío y para mí bueno espérate mi hijo hable usted papá eso abuelito si va a querer que yo me vaya con su nieto va no estoy al lado de uno ni estoy al lado del otro ay abuelito una parte de usted señora por no enseñarle a su hija a trabajar a hacer el oficio de la casa Yo lo enseño, ella se hace la capechuga que no entiende. ¿La capechuga? Capechuga se dice. Y vos, ¿llegó a la casa? Péllala. ¿Por qué no te hubieras sacado? Cuando me hubieras sacado algo, un oficio vos y otro ahí atrasado, a ver qué reacción hacía. Bueno, ahorita dígame la verdad, ¿y él qué hace? Pues él ahí trabaja con mi abuelo. Por lo que escuché, que dijeron, es que primero me gusta captar las cosas, me pongo a analizar por lo que ustedes dijeron, dijeron de que no trabaja, de que le iba a enseñar a la abuelita. Ah, pues mire, pues él no trabaja porque no sabe trabajar. Y yo trabaja 24 horas. Si no sabe, por ejemplo, mi hija y no sabe, entonces... Pero yo así me la llevo, mamá. Así me la llevo. Están aprendiendo. Sí, nos vamos. Así me la voy a llevar. Si ellos se quieren, pues que se quiera. Pero eso sí, él va a ir con mi abuelo a trabajar y yo le voy a enseñar lo que dice. Ahí estamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Yo voy a llevar a mi abuelo a trabajar conmigo. Ella me va a ayudar, dice. Pero eso sí, yo no lo quiero ver que lo andan echando con la maleta en la calle. Ah, pero si no aprende, lleva meses y meses. Lo siento mucho, si en verdad mi hijo lo quiere que se aparte, porque yo no voy a mantener mi casa. Un año tal vez lo voy a llevar para aprender. No, una semana le voy a dar. No, mamá. Tres días. Eso no. Tres días. Vos que ya te voy. Rolando. Espírate aquí, mi hijo. Te tengo. Ahí tienes, te cargas. Como que ella se iba a josear el comal ahí. Andas. Bueno, pues. Y ella se vaya con sus hijos. Ve que me la llevo, abuelito. Me la llevo, va. Entonces nos vamos, abuelito. Pues ahí la decisión de ustedes. Nosotros pues veníamos con todo el respeto que ustedes se merecen. Veníamos, trajimos este pequeño regalo hacia ustedes. Porque mi hija me dijo que hoy era la pedida y que hoy se iba la muchacha. Pues está bien, vámosle. Yo en mi casa soy rígido en toda cosa. Desampe sus corazos a ella también porque no me había dicho nada. Ajá, con tiempo. Sí, pues. Entonces venimos pues a quien agradezca todavía viene. Ajá. Y por eso trajimos esto pues de que ustedes lo acepten este regalito. Ahora si ustedes dicen no, pues no. Y no se da la muchacha y todo, va. Ah, pues muchas gracias. Está bien, gracias por el regalito ahí siempre. Ahí está, pues ahí. Yo me acuerdo que medio lo ven. Una vez sea por la aldea usted. Allá andaban. ¿Pero trabajaban? Ustedes eran que vendían veleno. Eso. Eso. Ajá. Yo como yo, yo produzco veneno. Ajá. 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 Yo pensé que también. Oye, si me la llevo abuelito. Me lo voy a llevar yo. ¿Por qué me lo llevo? Calma, te patoco. Va. Esto es tu abuelito. Este pues. No, pues muchas gracias. Yo hambre tengo. Ay, pues. ¿Pero en qué quedamos? La podemos llevar a la muchacha? Ah. ¿Qué dice la señora también? Para que haya más comida, mejor hay que hacer otras dos pedidas. No. 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 Yo sí. Otras dos pedidas si no. No. Y que valiera la pena a su hija. ¿Y una vez? Aquí sí. Si se va. Mejor la boda. O que le echen la calle. No. No. Yo no voy a gastarle por gusto. Ni que buena patoja fuera. Entonces no me querés. ¿Y una vez va, mamá? Si se quiere ir que se vaya. Sí, sí. ¿Y una vez? ¿Y una vez? ¿Y una vez? Porque yo no ando gastando el piso. Mire pues. Vamos a platicar un poco con mi señora. Sí, sí, sí. Voy a platicar un poco adelante. Vaya, está bien. Con permiso. Pásile. 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 Ay no, papá. Ay no, papá. ¿Qué voy a hacer? No, yo no sé. Qué lío se metió. Abuelito, vas creciendo. Me la llevo yo una vez, abuelito. Di una vez. Con tu cuerpo también. ¿Cuándo? Sí, una vez. Uy, si ya me enojaste ya. Siéntese. Abuelito, pégale. Miren como me está haciendo. Siéntese. Abuelito. Pega a mi mamá porque me estás pegando. Abuelo no te pegó a mí, sí. Pégale a mi mamá. Pégale. El cincho. El cincho. Ahí lo cara. No miras en la cintura. Pégale duro. Eso, abuelito. Estoy provocando ahí también. Pégale. Pégale. Yo soy mayor, papá. Si sos mayor. Pero tú eres más veterano, mi abuelito. Mi abuelito es más veterano todavía. Abuelito. Aquí está mi mamá. Abuelito. Aunque sea aquí en frente de mi mamá. Con potate. ¿Viste por acá? ¿Viste por acá? Ándate con mi abuelito rolando. Sí. Aquí también estás calladito. Mi abuelito, mi mamá no te quiere. ¿Viste? Oiga. Mire. Sí. Ay.